¡Bravo! ¡La íntima del presidente! Gracias. Yo quisiera llamar a Miguel Ferro, que estaba cerca. De todas maneras, muchas gracias por su presencia. Es para nosotros un orgullo, pero también creo que es muy emocionante presentar esta pieza aquí en Miami, que fue nuestro éxito. Muchos amigos muy cercanos. Y bueno, en especial quiero con la avenida de la sala saludar a tres sobrinos, nietos, sobrinos. Nietos de Estrella, Serfati, y sobrinos de Pisa, Chocotoli, que están aquí presentes. Muchas gracias. ¡Bravo! Bueno, mientras llega Miguel, que creo que Miguel... Bueno, agradecerle la invitación de Miguel. Mucha gente me dice en Caracas y nos dicen acá ¿Por qué nosotros seguimos haciendo teatro? Porque el teatro es la mejor representación de lo que es la resistencia, ¿verdad? A través de la historia. El cine tiene un siglo, la tele no llega ni siquiera a un siglo, pero cuando hablamos de teatro estamos hablando de más de 30 siglos de resistencia. En el bate del tiempo ha aguantado crisis políticas, sociales, el hambre, las guerras, la peste, la crisis económica como la que estamos viviendo en Venezuela, la crisis de la censura la estamos solventando y por eso nosotros, la gente de teatro, no podemos dejar de hacer teatro. En honor y en honor. Gracias. Tengo la oportunidad en el año, creo que lo dijeron también en Miami, cuando se presentaron Bob Dapdank, representada a la hermana de Isaac Chotron, de Mercedes en Dapdank, y pasado el tiempo ha resultado ahora ser la madre de Isaac Cholot así que esto también es un homenaje a mi maestro Isaac Cholot pero si Miguel no sube Miguel disculpen pero Miguel tu único veniste se sintió mal bueno muchas gracias